El amigo te va a querer ir en banda Muy bien Oye, dice que no me gusta No, 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 no No, 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 no Stop requested No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y el precio es $30 en el principio de la escuela en el semestre y no hay que preocuparse de la mano del dinero Porque la tienda es muy chica ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.